Música Decenas de viviendas y una iglesia en Monseñor Lescano amanecieron sin techo producto del paso de un tornado en horas de la madrugada de este jueves, aseguraron sus habitantes. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Bueno, nosotros miramos que comenzó como se oyó un estruendo, como que se habían caído árboles de viaje, que en realidad cayeron los árboles y se oyó como que tiraban piedras, caía piedra. Entonces miramos hacia el cielo porque me levantó el zinc también hacia mí, ahí al fondo todo eso me desbarató, parte del negocio de mi hermana. Yo solo miré cuando cayeron las láminas de zinc, cuando cayeron los palos en mi negocio de trabajo, que estaba, pero no podía ni salir porque como estaba todo, venían, como dijo ella, venían todas las láminas de zinc, parecían hojas, papeles. Entonces ya cuando miré todo eso, ya como a las once, once y media de la noche, ya todavía, ya ha pasado. Se oyó bien feo estas cosas, verdad, porque es que se centró aquí, ya y era un alboroto de como que estaban tirando piedras arriba de la casa, y después ya cuando salimos ya miramos el palo de ahí que estaba caído, que era un palo, pues la alcaldía lo terminó ahorita en la madrugada, de cortar y se lo llevaron. Ya, a mí me despegó por un zinc, verdad, que tenemos aquí porque hubieron unos daños en la casa, pero gracias a Dios estamos contando el cuento. ¿Y más o menos como a qué horas fue eso? Faltaban como veinte para las doce, eran las once y cuarenta, casi. ¿Y los que lograron ver qué es lo que dicen que exactamente eran? Pues supuestamente era un tornado, dicen. Estaba una brisa, pero se oían como unas piedras, y se escuchaba un viento raro, y aquellos rayos, unos rayos bien duros, pero sí, pues yo no me quise levantar, escuché que andaba gente, que andaba gente hablando ahí afuera. Sí, es que fue un tornado que fue de repente, que todo el mundo estaba acostado, y lo agarró todo de sorpresa, porque nadie esperaba eso, porque cuando oímos fue que venían las láminas de sí sobre los techos de la casa de la iglesia, y de repente a todo el mundo nadie se quiso mover su casa, porque como usted sabe que si te saliste a dar una lámina de sí, te mata. El párroco Sebastián Celedón de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús describe daños en la parroquia. Bueno, aquí tenemos, pues, con tan mala suerte de que ayer, como a las 11 y 40 de la noche, pues pasó un pequeño tornado, ¿verdad?, y haciendo destrucciones varias casas por aquí, y como ustedes ven, pueden observar, pues el techo de nuestro templo, y el cerro raso, pues quedó completamente inservible. ¿Ves? Entonces es que ahora tenemos que trabajar para ver si lo llevamos adelante siempre, con la gracia de Dios todo es posible. Bueno, pues así, calculando, no le podría decir yo, se pueden llevar más o menos unas 400 láminas de sí, de 12 pies, ¿ya? Entonces, así que vamos a ver, estamos haciendo presupuestos para más o menos ver cuánto puede ser lo que cuesta esto. En primer lugar tenemos que darle gracias a Dios porque la vida es lo más importante, y el que estaba aquí, pues, que vive aquí en la Casa Cural, ¿ves?, y otras personas que la acompañan, que doren, pero gracias a Dios no hubo daños así físicos, que lamentarse los daños materiales. Al cierre de esta edición, la Alcaldía contabilizó 72 casas con afectaciones, 45 árboles colapsados y 14 personas con lesiones leves. Para Noticias 12, Castalia Zapata.